Vamos con Fe, vamos a ver quién sale en este paquetito de FIFA 23. ¿Quién es? ¡El C! ¡El C! ¡Vamos C! Representando al Perú, a Tarma y a Texas. ¡Efectacular! Una cosa de locos, ¿eh? ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¿Qué te parece esta contratación, Sergi? Bueno, el representante más grande de Perú, de Twitch. ¿No han dominado...? Has agarrado al representante más grande de Twitch, Perú. Y ojo, hasta entre los 10 mejores revelación del año como streamer. ¡Ay, ay, ay, papá! Acá hay nivel, ¿eh? Tenemos nivel, pero por de todos lados. Fernando Fernanfloo, el C, Ren Rice, el Güero. Te voy a dejar la bolita, la pelotita rebotando. Te la voy a dejar en tu cancha para que tú opines. Andy es una persona que se lo va a tomar de verdad con todo. Porque cuando una vez jugó con Flux, Flux le metió gol y Andy tenía una cara de valorante, hermano. Así que yo creo que me acabas de cagar un poquito y puedo decir que Rampage y Andy podrían ser revelación. Podrían ser revelación. Yo sé que a Andy le gusta el FIFA porque sí sé que ha jugado bastante FIFA antes. No tanto como ahora, pero en verdad realmente sí le gusta el FIFA. Sí sé que le gusta el FIFA. Podría ser, ¿no? No sé cómo están esas llaves, pero me interesa. Tenemos que trabajar las llaves. El chat tiene que ayudar en las llaves, claramente, ¿no? Viendo los niveles. Representando a Tarma y representando a todo Twitch Perú como el más grande representante. Correcto, correcto. Una buena contrastación. Obviamente tenía que estar nuestro amigo El Sein, que es uno de los grandes impulsadores de la comunidad peruana también. Y claramente no se podía fallar el primer torneo que estoy haciendo. Yo a Andy lo conozco desde el 2014. Y bueno, nos hemos reencontrado ahora en Twitch y seguimos para adelante con una buena amistad, con mucho respeto. Y creo que va a ser un gran aporte a este torneo. Y va a ser interesante ver si lucha por el torneo, por llegar a la final, contra quién le gustaría jugar también. Vamos a ver las llaves. Eso de lo de las llaves está complicado, porque tenemos tanto talento y gente que juega bien, gente que juega normal, ¿no? Muy bien. Yo casi te digo, Andy o me voy. Ay, ay, ay. Pero lo sacaste. Estás como los Carlitos. No, quería que te rampage y Andy, por lo menos. Y nos queda uno más, Cerco.